Tú lias el nombre, el resto es un adorno literario Que no impide que la esencia quede intacta Soy tu superior, el plan es escalera de color Actitud y compromiso, traidor, primer aviso Puta inspiración, nació de las cenizas Convertida en fango como yo por defenderme ante el que pisa Más de lo mismo pero bien hecho Que no es tan distinto tocar fondo de tocar techo Eso, yo produzco el ritmo Después maltrato el micro, me lo como y me lo guiso Cuando acabo cada frase no la explico Que mi público son cuatro gatos Y no niños chicos, sino adapto lo que pienso a lo que digo Mal vamos, partimos la botella en la barra Cuando llegamos, considérame un golpe de estado Tres años de ventaja os hemos dado Y al volver el lobo al poder Las ovejas se indignaron, aceptadlo Serra, resistente, duro y frío Seré la voz del barrio cuando el mundo sea mío Soy el cebo de una caña que no pesca Será que esas pirañas no me ven como una presa Sonrío viendo lo que están haciendo Hablando de respeto, si no se lo están ganando Solo lo están exigiendo Por eso les someto a este tormento en forma de maqueta Y mucho más si tú ni marca el tiempo Despertasteis a esta bestia y ahora veo que tenéis miedo Corran mientras puedan y pónganse a salvo Sigo luchando por mis ideales Seré un orgulloso de mierda Pero no seré yo el que les vaya llorando Métanme en la jaula antes de que pierda el control O daré lecciones de vida como a mi profesora de Fall Esto es un primer aviso Para aquellos que vinieron a por mí Y ahora se matan entre ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!